La hora de la marcha es la una de la tarde del 25 de febrero y el punto de partida de la marcha es el Hotel Bolivarín y de ahí saldremos y caminaremos hasta la Universidad Centroamericana, la UCA. Creemos que esta es la manera simbólica pero realista de hacer una marcha con dos puntos simbólicos, supuestamente el día 25 también se va a anunciar la formación o el inicio de la gran coalición y la Universidad Centroamericana junto con la UCA representa un centro de lucha permanente, un símbolo de los estudiantes, es la universidad que nos queda más cerca y esa fue la razón por la cual hemos decidido esta ruta y esta hora.